Aquí hacemos todo tipo de muebles, todo lo que es abanistería. Y así fue como me inicié y hice un préstamo. Primero como que un préstamo con una calabora. Me preguntaron que si podía hacer unas puertas y yo les digo que sí. Y me dicen, ¿usted cree que me puede hacer 600 puertas? Con cerrucho, con alijando mano y cosas así hasta que lo armó con goma y clavos. Gracias.